Siete años tenía que dolor, el día que murió La niña que cruzaba el río, siete años y se le negó El mundo y su color Pensarlo me da escalofríos Otros tantos buscan emigrar sin saber qué va a pasar Todos sienten el agua en el cuello Y un youtuber ve todo normal Mientras él no viva mal La indolencia nos ganó de nuevo Y la dictadura junto con la oposición Se toman de la mano y bailan la misma canción Es una canción protesta exigiendo una respuesta Pero nadie le presta atención Es que la dictadura junto con la oposición No moverán un dedo por cambiar la situación Nada va a ser diferente Mientras esté la misma gente Muerte, engaño, hambre y corrupción Muerte, engaño, hambre y corrupción Muerte, engaño, hambre y corrupción Muerte, engaño, hambre y corrupción